Hola Cafeteros, soy Beatriz Mesas, catadora y amante del buen café recién molido. Siguiendo con la filosofía de que somos libres y nos gusta saber qué estamos tomando, he pensado en preparar una receta súper fácil de algo parecido al baileys, que podríamos llamar crema irlandesa. No sé vosotros, pero en mi círculo de amigos es muy común que se pidan un carajillo de baileys. Así que pensé, voy a prepararles uno casero. Así que si quieres saber cómo preparar una especie de baileys casero para los carajillos o para preparar otros combinados de café, no te pierdas el vídeo de hoy. Y si quieres estar al tanto de todos los vídeos que subo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. ¡Bienvenidos al Movimiento Incapto! En realidad cafeteros os tengo que decir que los ingredientes que vamos a utilizar son diferentes porque el baileys no lleva café y en nuestra receta evidentemente no podía faltar. Pero no te decepciones, pruébala y luego me cuenta si da el pego o si incluso te puede llegar a gustar más. Los ingredientes son una medida de leche condensada. Yo he utilizado la receta de Fabián León que puedes encontrar en su canal de YouTube. Para que se pueda manipular más fácilmente, yo he puesto el bote de leche condensada en un recipiente con agua caliente. Añadimos la misma cantidad de whisky irlandés, una cucharadita del sirope de vainilla que ya hemos utilizado en nuestra receta y un ristretto de nuestro blend Etiqueta Negra porque es un café muy equilibrado con toques achocolatados. Lo mezclamos todo muy bien, lo guardamos en una botella, le ponemos el nombre y la fecha y lo reservamos. Te recomiendo que lo dejes reposar en la nevera como mínimo un día. Verás que la textura será mucho más densa y homogénea. Pues ya has visto que súper fácil es hacer crema irlandesa en casa. También puedes añadirle algún toque personal si te apetece y reserva un poco para el cóctel que haremos pronto, que uno de los ingredientes es esta crema irlandesa. Cuéntanos, ¿lo has probado? ¿Te ha gustado? ¿Le has añadido algo más? ¿Tienes ganas de saber qué cóctel vamos a preparar con esta crema? Escríbelo en los comentarios, nos encanta saber si probáis nuestras recetas. Y ya sabes, aparte de darle me gusto al vídeo, suscribirte y campanita. Recuerda que una taza de café puede ayudar a cambiar el mundo.